Si te suscribes me ayudas un montón a estar motivado para crear nuevo contenido Muchísimas gracias, nos vemos en el vídeo Muy buenas chicos, chicas, amantes de la calistenia Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para mi canal de Youtube Hace un montón de meses que no grababa vídeos, yo tenía ganas de estar por aquí Y enseñaros esta pedazo de rutina de pierna que estoy haciendo actualmente, vale Me he basado mucho en la rutina de Hannibal for King Ahora mismo os estaré dejando unas cuantas tomas de como él entrenaba pierna Como la entrena actualmente Así que nada, no me enrollo más chicos, chicas Vamos con el pedazo de vídeo, tengo muchas ganas de enseñar en la rutina Y es muy, muy dura Let's go, pa! ¡Gracias! 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 Bueno chicos, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy! Espero que la rutina os haya encantado La verdad es que ha sido una destrucción de piernas Las tenemos súper bombeadas Mirad esto Están ¡Brutal! Bombeadísimas ¡Oh! Mira esto ¡La madre que me parió! Están hechas polvo Cinco vueltas Todo en súper series Descansando solo dos minutos por serie ¿Ok? Así que nada chicos, chicas Todas las semanas tendréis nuevos vídeos Vuelvo por el canal Vuelvo a traeros pedazos de rutinas Y espero que os gusten Nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Gracias!